¡Suscríbete! Vamos a comprar, vamos a comprar fresas para hacer batidas de fresas ¿Qué más vamos a comprar, gordo? Comida ¿Qué? ¿Pero qué tienes ganas de comer? Porque, o sea, yo lo único que tengo en mente es que venden Costco es como que un salmón Pero en verdad, no es lo que tengo ganas de comprar ¿Será que deberíamos ir a... a Joé? Si vieron el otro vlog que Abby estaba hablando de sus matas Ay Dios, si vieron ese vlog, ehm... ¿Pero hay que ir a Costco? No hay que ir a Costco, gordo Vamos a Costco nada más a ver qué cosas deliciosas encontramos para comernoslas de una vez ¿Vamos a comer al 100? No, yo también quiero comprar prosciutto, wey, compré en Joé Compré para hacer pizza Ajá Vamos a comprar cositas ricas Vamos a comprar cositas ricas Vamos a una guía gourmet Una guía gourmet a Costco ¿Qué pasa cuando fuimos a buscar los raviolis en forma de murciélago? Sí Y nunca los conseguimos A lo mejor conseguimos el Baby Yoda Nunca los conseguimos el Baby Yoda Fue culpa de Matías Es un muñequito de Baby Yoda que es súper lindo y súper redondito Y a Marilena, al parecer, le iba a regalar de Navidad Pero Matías no la dejó comprarlo y se agotó Entonces me regaló, bueno, me regaló, se lo regaló al gordo Es que me estoy acuerdando, ella me preguntó qué comprarte regalo de cumpleaños Y también le dijo otra cosa que era básicamente tu regalo para mí Pero está bien porque todo lo mío es tuyo y todo Ok, te voy a decir lo que era porque creo que... No, te voy a decir lo que era porque creo que a mí me iba a ser la regalada Ok Cuando ve el cumpleaños de gordo se enterarán Ok, bueno, bueno Entonces le regaló el Baby Yoda de gordo Pero está aquí en la sala, pues, o sea, es de todos Bueno, uno, porque hace hambre Y todavía tengo que ir para Costco, la gente, la cuestión Ya saben Nos vamos Brum, brum Al Costco Ay, los chutos, precios, almuerzo Estoy súper emocionada por esta idea de Costco Esta idea de Costco es como que la mejor idea del mundo La idea gourmet Solo nos falta de la ayuda Que está con Burrito Lo está metiendo en su casita ¡Abi! ¡Guájate! ¡Hola! ¡Qué bella estás! ¡Hola! ¡Hola hermosísima! ¿Cómo estás? Ya cancelé Ah, la clase La clase El profesor ya me avisó que está bien, que él ya canceló Porque ya tiene que celebrar el cumpleaños con el gordo Mira, ya va, ajá Avisa que había montado el carro Y literalmente lo primero que le dice Pero ahí está en la cámara, Burrito Si está prendida la cámara, está ahí de lo más tranquilito Sí, también Ay, Abby Vamos a Costco ¿Y qué fuéramos para dónde? Abby, relata las observaciones que estaba haciendo ahí Estacionamiento de Costco Una señora que compró muchísimas cosas Y en su maleta tiene dos pelotas de boliboles ¿No es de básquet? De básquet ¿Entonces cuál fue tu observación? O sea, tienen que tener esos varones ¿Y si tiene unas hijas que son deportistas, Abby? Bueno, hay que verlo ¡Ay, porque es tan bonita! Hay que verlo Si la señora tiene más bien unas hembras deportistas Lo que pasa es que en nuestra familia eso es inexistente Deportista, uno no conoce ese término En nuestra familia no hay ni hombres ni mujeres Deportista ¿En tu familia o en nuestra familia? Bueno, en ambas Exacto, quiero decir, en mi familia tampoco hay deportistas Venimos a comprar cositas Está la de Laida Ya agarramos la primera cosa Agarramos una tarjeta de... ¿Cómo se llama esto? Un gift card Para un restaurante Y pagas 80 dólares Pero el gift card te lo dan por sí Entonces es como que ahorras 20 dólares Está buenísimo, ahorrando Está la seguridad ¿Estás como con otra cosa? No, si eso no es Yo quería solo el bicho para la puerta Abby, muéstrame Ah Y ya de repente sale y que... ¿Quieres esto? ¿Qué es eso? La vendedora Abby, parece que es de las que modelan los programas de televisión ¡Guau! Hay que quitarme la carta ¡Guau! ¡Qué hermosa! Abby, ¿quienes esas naranjas? Pero son muchas No, te estoy diciendo que... ¿Vas a hacer jugo de naranja? A ver, una... Abby, en comparación para verla La modelo del día Abby, qué bonita Yo me acabo de comer una naranja Literal Antes de venir Porque dije, tampoco voy a ir con el estomago vacío Las naranjas son ricas Ajá A mí me gusta comerme el cuarticle 4 Ajá Y sacar el cajito así ¡Mmm! Delicioso Y si lo pudiera quitar el pellejito ese Más rico es Mira, hay unas manzanas de Disney para bebés No, no ¿No le vas a llevar manzanas de Disney a tu bebé? Yo tengo, yo la compré ¿Tú tienes manzanas? Sí, yo le compré una bolsa Cuéntanos por qué necesitas manzanas para tu bebé Bueno, yo tengo que darle de merienda a mi bebé O sea, a Burrito Un cuarto de manzanas sin conchas en gajito ¿Quién decidió eso? En la tarde yo ¿Y por qué dice que yo tengo qué? Yo tengo que tener manzanas para Burrito Ah, ¿tú literalmente tienes estas de Disney? Sí ¿Tú compraste estas mismas de Disney para Burrito? Sí, claro No hay barbecue ¿Corea una vez? Este es el salmón que yo les decía que ya había ¿Qué más hay? ¿Qué más habrá? Yo no quiero una paloma Eso no es una paloma, eso es un pollo De la palabra se dijo que este no es una paloma Ah, este no es una paloma Aquí hay un lugar por la casa que son tan chiquitos Que siempre decimos que es una paloma Uy, aquí ya acabaron con todo Es que sí hay gente Hay bastante gente Ay, mira, aquí está el pasticho ese Te van a comprar mucho alcohol Aquí hay un queso peta gigante para... Ah, y la ensalada esa el otro día estaba más buena Mmm, ¿qué queso mozzarella? Todos los quesos ¿Qué queso quieres Adelaide? No, ahorita ya en la casa hay queso Este es el adelaide del mercado a comprar antofos Puro antofos ¿Qué antofos quieres? No, ahorita no Allá en la casa hay Miren, así es el Baby Yoda, pero no está Baby Yoda A ver, ¿cuál es el que está? Un unicornio Ay, me voy a traer un salmoncito ahumado A ver, ¿cuál es el que se expira? Ay, todos tienen la misma fecha de expiración, pues Será ¿Jugo de naranja? ¿Jugo de naranja? ¿Quieres un juguito? ¿Ustedes sabían que el jugo de naranja ya no es tan popular como solía ser en los años 90? Porque la gente se da cuenta que no era saludable Y porque es más caro Ah, también Subió mucho el precio del jugo de naranja Es como una historia, ya va Espérate Y es porque hay escasez de naranja Y la razón por la que el jugo de naranja ahorita... Ay, perdón Estoy echando de cuenta Por la que el jugo de naranja existe y la gente quiere esto para el jugo de naranja Es por una cosa de mercadeo porque había muchas naranjas Ajá Es como... Y ahora hay escasez de naranja ¿Eso de qué? ¿De zanahoria? Ah, de mango Pero porque es tan oscuro Abby, yo creo que eso es un jugo saludable Sí, yo creo que eso no es de mango man Dice que no tiene azúcar ¿Tú lo quieres? Vamos a buscar Mira, miren la galletita que viene con queso Uuuu ¿Qué es eso? Mira, miren las galletitas con queso Ah, las galletitas ricas Ay, pero que son demasiadas Pero mucho, no, Ney, Yayi Es mucho La ruta de mercado son puras antojos Pero, ¿me hace falta bichitas de esas? Pitas, ¿me hace falta? Yo pensé que habían, la verdad yo pensé que habían Hay como la mitad del paquete Ay, el verdad está muy bien Te hago un buen traveso para regalarle el gordo unas flores Me regaló unas flores porque dice que al hombre promedio nada más le regalan flores cuando se mueren Es en serio, lo vi en internet Sí, lo vi en internet debe ser real Entonces, yo las estoy nombrando Mariales Por fin, una mata que se llama como yo O que está muerta ya No está muerta, está viva ¿Esto no está muerto? No, no, sí está viva Mira qué bonita Están bonitas Si estuviera muerta estarían todas caídas Estamos en la cola para pagar Que está larga Pero, nosotros somos muy malos con la cosa que tú mismo te escaneas Entonces, toca hacer vieja escuela No, pero se lo estaba escaneando ya el señor Estafados, estafados Yo pensaba que uno mismo lo tenía que hacer Igual ya casi llegamos, estamos muy cerca Llegamos corriendo con mucha hambre Voy a separar esta pasta en un pote más pequeño Porque dice que van a ser festejas Comimos como las 10 y media de la mañana y comimos las 3 de la tarde Yo creo que si se va a hacer mucho más rápido Como así nos separamos Este cepillo ya está como seco Está cocinado Esto es lo que tiene que derretirse No esperemos que se quede cocinado el pote ¿Se ve un buen esta pasta? Sí, un buen así Porque tú estás ahí viendo que alegra, eh Se quedó separada como en la mitad A ver, está haciendo todo un arreglo aquí con las flores del gordo A ver, qué artística O sea, podemos echar pizza al día que hagamos pizza, gordo Ajá Una salsa de compra Qué se arreglo, Adelaida Wow Bueno, vamos a ponerle las métricas estas a ver cómo se ve Estamos todos activos Miren, cuando está haciendo batidas A mí le está haciendo la comida burrito Está listo burris Yo estoy haciendo mi ensaladita Porque ellos van a comer, ¿qué van a comer? Costillas con pasta Un pasta Alfredo Estas dos cosas como que Yo quiero probar la pasta Alfredo O sea, es buena Pero no son mis favoritas Entonces yo me voy a comer unos camarancitos Una cuestióncita Que es más mi estilo Ya va mi vida Vamos a ver qué tal está Porque si pican Y aquí también ensaladita Yo creo que Costco no nos haría eso ¿Quieres salsa de barbecue, Abby, para la costilla? Bueno, ¿qué tal está Adelaida? Están buenísimas Ya saben, las costillas de Costco recomendadas Qué ricas Es que está bien buena Ya comimos De verdad que hacía mucha amor Y ahora estamos limpiando Burris Sentí que el patio burrito para todo esto ¿Qué te hizo? Ay, ¿será que se te golpea sin creer, papi? No me digas eso, no me digas eso Esto queda hermoso Ven papi, ven, ven mi amor Ven, ven Saluda, saluda Mira qué es esto aquí Mira qué es esta belleza ¿Quién es esta preciosura? Yo soy el gordo, muy gusto en conocerte Nadie está hablando del tí gordo feo Estamos hablando del burrito hermoso ¿Quién es el burrito para preferir esta carne? Pues te quedaste sin jugo de fresa ¿Por qué te maltratas, burris? Amortitos los puse ahí donde los solía poner Cuando grabábamos con el celular Ahora que estamos en el mundo HD de la cámara Bueno, no se hacía diferente Pero sí, eso fue hace unos días que fuimos a Costco Y en verdad, este vlog ha estado súper, súper desorganizado Pero quería sentarme así para como irles con todas las cositas Y que no se perdieran tanto He estado súper contenta grabando Más a menudo Y estoy muy contenta que a ustedes les ha gustado ver los vlogs con la cámara En verdad, no, es como que, no sé No es que toma mucho esfuerzo hacerlo con la cámara Sino que el celular, obviamente, es como que lo tengo en la mano a veces Y me preocupa grabar algo Y lo grabo y es más fácil A veces la cámara la dejo Y bueno, el otro día Abby y yo decidimos salir para un día de chicas Y fue muy súper lindo Salimos Y fuimos a almorzar Bueno, nos fuimos a dar unos masajes también Que me dio mucha risa Porque mi masaje fue literalmente malísimo Creo que fue el peor masaje que me ha dado en mi vida En serio Pero el de Abby fue súper bueno Ella salió de ahí como que estaba en una nube Así que resultó bien Porque yo lo que quiero es que ella la pase bien, ya saben Y después fuimos a almorzar Y en verdad fue súper lindo Solamente fuimos ella y yo Y quiero hacer cositas así con ella más a menudo Siento que, no sé Obviamente viene el día de las madres Y yo dije como que, ah, bueno Imaginemos que es como que el día de las madres adelantado Pero en realidad no Ustedes saben que yo, bueno, el día de las madres es un día como que raro para mi Pero igual a mi me gusta hacer cosas con ella Solo como que por hacerlas Y siento que tengo que aprovechar Y hacer la mayor cantidad de cosas con ella que pueda Porque, ajá, quiero estar con Abby, pasarla bien Y si tenemos ahora Ahora que podemos medio salir un poco más Y compartir así como que quisiera almorzar Quiero aprovechar porque pasamos un año así de encierre Por cierto, quería preguntarles Cuéntenme cómo está todo eso en sus países Aquí nosotros hemos estado, la verdad, bastante bien Afortunadamente Porque ya casi, no sé, bueno Nosotros todos estamos vacunados Y, no sé, lo tienes que revisar Así como que el 40% de la gente también está vacunada Como que en el país Pero eso lo revisé hace semanas ya Así que seguramente va más alto el número Pero las cosas han estado empezando a abrir Que se ha sentido bien De verdad bastante bien Y es como un poco raro Porque no sé No sé, ¿saben cómo? Uno se acostumbra a vivir la vida de cierta manera Y todavía Por lo menos yo con la mascarilla Yo no me la quito en ninguna parte Y salió una regla Que si estás vacunado te la puedes quitar Que si estás caminando al aire libre Asistes como a un lugar Por decirles como en Santa Mónica Que hay mucha gente alrededor Asistes a un lugar así Si estás vacunado te la puedes quitar Pero yo igual no me la planeo quitar No sé, o sea, como que ya Igual es costumbre Pero bueno, si les quería preguntar ¿Cómo está todo eso con todos ustedes? Porque sé que estamos en lugares diferentes del mundo Les quiero saber Pero bueno, salimos Abby y yo Y fue súper lindo Y también pasamos por Target Porque queríamos comprar unas cositas del gordo Y grabé unos clips en Target Y fue muy gracioso todo lo que pasó Porque aparte Abby estaba como que hablado por teléfono Fue un desastre Y por eso no los grabé con la cámara Pero se los voy a insertar aquí Abby y yo estamos en Target ¿Qué estamos haciendo Abby? Buscándole regalos al príncipe de la casa Al gordo ¿Pero y qué es burrito entonces? Él es el rey de la casa Es el rey El burrito es el rey Muestra lo que le acaba de agarrar al gordo Bueno, al gordo no sé todavía Ay, mira, aquí está Aquí están los de Mario No sé si esto le va a gustar Pero vamos a ver Vamos a ver, seguimos por aquí Es como que le estamos comprando regalos a un niño de 8 años Ajá, esto es lo de Mario que te estoy diciendo Ese es de Mario Ajá, decidimos comprarle a Abby Digo a Abby, al gordo Al gordo Mario Y aparte va perfecto con el Mario que yo le regalé Ay, ustedes no sé si lo han visto Ah, yo estoy como desordenada Este es lo... O sea, que... Marela, ¿le quieres regalo al gordo? Yo estaba agarrada esta bolsa para meterle el Pikachu Y a Abby también quiere esta bolsa para meterle... Bueno, pues... Llegalo también Es que le compramos estas cositas de dinosaurio Aquí hay otras, mira, aquí hay otras ¿Hay otra de dinosaurio? ¡Ay, mira! ¡Hay otra de dinosaurio! ¡Ah, aquí también está esta! ¡Ay! Ok, yo agarro esta ¿O tú quieres esta? No, 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 no Ok, yo voy a agarrar esta porque tiene un burrito Bueno, es un perrito, pero... Para nosotros todos los perros son versiones inferiores de burrito ¡Mira esta! ¿Tenemos algo grande que regalarle? No sé si llega Ahora quiero comprarle... No sé si llega ¿Compró la bolsa? No, no, porque allá en la casa hay Pero mira la super bolsa Ahora le quiero comprar algo gigante para regalárselo en esta bolsa ¿Qué le podemos regalar en esta bolsa? Él necesita, él lo tiene Ah, ¿qué dice? Él necesita cosas especiales Es que es verdad el gordo ¿Qué puede necesitar el gordo? Él es muy simple Él es una persona simple Él es muy simple Mmm... ¿Le puedo regalar un champú? No sé ¿Por qué un champú? No sé No sé Él ni pelo tiene ¿Qué puede ser? Todas esas cosas tiene champú, crema de asfaltada ¿Pero sabes lo que él no tiene? No tiene esta bolsa No, pero... ¿Será que le metió un burrito como él metió un burrito en una caja? ¿Qué le podemos dar a mí a esta bolsa? ¿Qué le podemos dar a mí? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué? ¿Qué? Y sí, fue súper lindo porque le estábamos comprando las bolsas al gordo Me dio mucha risa porque nosotros estamos súper dedicadas con las bolsas de regalos del gordo Pero menos mal porque fue el cumpleaños del gordo Y bueno, ese vlog es el próximo que les voy a subir He estado intentando subir los vlogs todos los domingos Porque obviamente no he hecho vlog todos los días Pero siento que si por lo menos puedo hacer un vlog a la semana Lo subo los domingos y es como que divertido Porque es así como pasar el domingo en familia No sé No sé si eso tiene sentido Espero que no se sientan, no sé, mal Porque es solamente un vlog a la semana Pero por lo menos es algo Estuve hablándoles de que quería empezar a hacer streaming Y eso va súper encaminado Pero súper, súper encaminado Y estoy súper emocionada Yo sé que eso es algo que no les va a interesar a todo el mundo Esa parte como que de verme en vivo jugando Pero espero que sí se unan Porque va a ser un en vivo, ¿saben? Y entonces vamos a poder hablar Y no va a ser así como que, ay, jugar Como que caer la tiro a alguien Porque ustedes saben que yo no soy así como de, así Estaba pensada que podíamos hacer varias cosas divertidas Y estamos todos juntos Deberíamos jugar juegos Así que comentenme si hay algún juego que a ustedes les gustaría jugar A mi gente de aquí de Simpatuque Porque yo tengo varios juegos que yo tengo en mente A mí, por ejemplo, me encantan los Sims Quiero 100% jugar los Sims Así no sea como que el juego más popular A mí me encanta ese juego He estado jugando Minecraft Y lo quiero jugar He estado jugando Free Fire Lo quiero jugar Pero no sé, no sé que hay otras cosas que a ustedes les gustaría Y lo que más me emociona Es poder sentarme y hablar con ustedes en vivo Eso es lo que más me emociona de eso Y es la mayor razón por la que lo quiero hacer Y es la razón por la que quise como que Empezar a posiblemente hacer streaming Porque quiero hablar Es como que es muy raro Pero yo cuando me pongo a jugar sola Me siento como que sola Y quiero estar, no sé, como que compartiendo Pienso que a lo mejor también podemos jugar Among Us Que con Among Us podemos jugar todos Así que sí, creo que va a estar muy cool Compártanme ustedes qué opinan Sé que es raro Porque obviamente lo de los juegos Es algo como que pienso que no A todo el mundo aquí en Sin Patuque les va a gustar Por eso va a ser en otra parte No se preocupen No va a ser aquí en Sin Patuque Porque yo sé que cuando hice juegos de Among Us Lo subí aquí Pero... y fue como que un poquito compuso Pero tranquilos Lo va a subir en otra parte Así no se sienten como que bombardeados con videojuegos Pero sí, me voy a despedir amorcitos Voy a editarles el próximo video O hacerles el cumpleaños del gordo Que la pasamos súper lindo Tienen que verlo Fue de lo más divertido Y sí, los amo mucho Buenas noches